Aquí estamos con una cámara Tiene un buito y está abriendo Se han toro hoy siempre Esa es la cita de agarrar Esa es la cita de agarrar Así Por aquí se prende Por ahí Por aquí se hace Ese es de grabar Pero no se pone en pausa Eso es de grabar Eso va para arriba Ahí tiene el flash Pero no tiene un shaddy de luz Por aquí el USB Pero no lo manda a caer La batería Ahí tiene una batería Y una memory SD Que era de la Samsung Que yo tenía Ahí está grabando Ahí está anotando los numeritos Ahí está secando Y ahí está alejando Por aquí se para el video Procesando Por aquí se le da play Por aquí el volumen Y se baja Y se sube Por aquí se le da play Por aquí se le da play Por aquí se le da play Ahí lo borré Es una foto Así suena la bocina Y está Pero no suena tanto Como esa Porque se dejaron Ahí lo apague Tiene una batería china Y la cámara china Esa es la batería Ahí lo dice Que después era uno chino Que lo insira Pero la memoria no es chino La memoria es mía Ahí va a colocar Ahí va a colocar Ahí la batería Y eso va Y ahí Ahí va a dar Y ahí va a colocar